Hola que tal, yo soy Andrés Ruiz y esta vez como lo vieron en el titulo te voy a enseñar un truco para poder tener cualquier auto gratis en G5 Online Así que yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte y comentarme cualquier duda que tengas abajo en los comentarios Y pues nada lo primero que necesitamos para este truco es que un amigo tenga el coche el cual queramos duplicar o tener en nuestro garaje totalmente gratis Y lo tiene que colocar al lado del punto amarillo que se encuentra en nuestro depósito Si no tenemos un depósito lo podemos conseguir muy fácil yendo al Maze Bank Y yo les recomiendo que compren este que están viendo en estos momentos en pantalla el paleto Bay Ya que es el mas barato y si tienen un poco mas de dinero yo también les recomiendo que se compren el que tengo en estos momentos en el video Ya que con este pueden hacer el truco que les enseñe ayer en el canal que es super sencillo vale Y además de esto también necesitamos tener el deluncer que es el coche de volver al futuro que ya todas las personas lo deben conocer Ya que con este coche se hacen bastantes trucos Y pues nada para este truco lo necesitamos Entonces pues nada tenemos que coger el deluncer lo tenemos que colocar al lado del coche el cual queremos tener en nuestro depósito Nos va a aparecer la alerta de que tenemos el depósito lleno Tenemos que presionarle al botón PCN Y después tenemos que volvernos al meter al Jetta 5 Online y cancelar la alerta de que tenemos el depósito lleno Tenemos que colocar el deluncer en el modo flotador y tenemos que dar media vuelta y acelerar contra nuestro depósito Nos va a aparecer la alerta de que tenemos el depósito lleno y aquí tenemos que esperar un tiempo de 5 a 10 segundos dentro de la alerta Para que ya lleguemos pasado lo que viene a ser nuestro depósito y ya el truco este hecho Entonces pues nada a continuación lo que tenemos que hacer es volver a ir a nuestro depósito Y esta vez no nos va a pedir ninguna alerta ni nada sino que automáticamente nos va a meter dentro del depósito Y esto quiere decir que el truco está completamente hecho y como pudieron ver es muy fácil y muy sencillo Solamente nos faltaría un paso Cuando nos diga que queremos reemplazar el deluncer en nuestro depósito le tenemos que dar a no Tenemos que cancelar lo que viene a ser lo de reemplazar el deluncer y tenemos que salirnos del depósito como están viendo en el video Apenas nos falgamos automáticamente nuestro personaje se va a montar al coche el cual tenemos que tener totalmente gratis en GTA Y nos va a salir la alerta de que tenemos el garaje lleno y aquí tenemos que esperar de 5 a 10 segundos Y vamos a ver que nuestro personaje va a aparecer dentro del vehículo de nuestro amigo El cual vamos a tener totalmente gratis dentro de GTA V Online Entonces pues nada tenemos que volver a dirigirnos al círculo amarillo al círculo naranja que está fuera de nuestro garaje Y como pueden ver nos va a dejar meter el coche de nuestro amigo el cual tuvimos totalmente gratis en GTA V Y solamente nos va a pedir que lo reemplacemos y en este caso como pueden ver lo reemplazamos por un afagio Y ahora como pueden ver nos vamos hacia el vehículo y ya lo tenemos aquí dentro del garaje cualquier vehículo Y como pueden ver totalmente gratis sin pagar nada y solamente necesitamos la ayuda de un amigo Es un truco muy fácil así que pues nada yo espero que te haya servido Cualquier duda que tengas me la puedes dejar abajo en los comentarios y yo con gusto te la resuelvo Yo soy André Ruiz DJ Ghost como quieras llamarme Nos estamos viendo en un próximo video Bye Subtitulado por Jnkoil